Si pudiera ser tú En tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser de las sombras Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respires El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Y eso de llamarte por la noche Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva lloro Quito el dedo del reino Para tu buena suerte Que sueña con tenerte Quisiera ser la ropa Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu ruido El sueño mas eroto Y frío Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por la noche Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva lloro Mientras viva lloro Quito el dedo del reino Para tu buena suerte Mientras viva lloro Mientras viva lloro Mientras viva lloro Mientras viva lloro Todo celui Macron